El tema nos dice, cuando suena mi comida Vaya que sabor Vamos a bailar Vamos a ir al supergrupo Colombia Vaya, vaya Vaya que sabor Y como te gustan las emociones Sabato Esa noche Esta es la presencia auditiva DJ Max Cuando suena el tambor Me emociono y me pongo a bailar Con mi negra Esa negra que tiene Decadencia para saborear Esta cumbia Cuando suena el tambor Me emociono y me pongo a bailar Con mi negra Esa negra que tiene Decadencia para saborear Esta cumbia Si tú quieres sentir Emociones Te invito a bailar Esta cumbia Y hacerte vibrar Te invito a bailar y a gozar Esta cumbia Y de esta noche Y de esta noche para ti Si tú quieres sentir ¡Ánimo! ¿Cómo te dice? Te invito a bailar ¿Cómo te gustan las emociones? Te invito a bailar Y de vibrar De alegría Y hacerte gozar Vida mía Ritmo Ritmo, ritmo, ritmo Hoy va todos mis soles a noche Es el pelón y el peloncillo ¡Ánimo! Son la cumbia Para gozar La cumbia del piropo El pelabete Marcos Con el amor La cumbia del piropo Del piropo